Aplausos Traje a lo mejor de mi vida Cuando tuve un momento muy doloroso, Jorge La Fauci Me dijo, lo único que te va a salvar es tu profesión Y viendo a la cara de cada uno de ustedes El amor que les tengo Y que todavía sigo, le doy la razón Gracias compañero por estar Aplausos 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 Gracias.